Híper extraplano, míralo Esto es lo que tendría que ser Híper extraplano, míralo ¿Por qué? ¿Por qué? No funciona con ninguno ¿Qué? ¿Por qué? 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 No, es tan cruelista Yo voy a ir probando ya. 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 Yo voy 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 probando ya. Voy a ir probando ya. Yo voy 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 probando ya. Yo sigo grabando, ¿no? Sí Yo ya vi con miedo, tío Desde que ayer me pasó eso Que capaz que me lo deja aquí sin querer No, no, no Vale No, no, no No, no, no Ya está casi Hemos sacado 100 a la madre, eso sí No, 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 no No, 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 no